¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Ya son las tardes y gracias por la invitación. A ti por aceptarla y por aceptar hablar conmigo sobre la figura de María Rosorowski. El día de ayer se cumple un año más de su nacimiento, el nacimiento de una de las historiadoras más importantes en nuestra historia. En la historia de nuestro país, digo, esto suena como una redundancia, pero es la verdad. María Rosorowski, con libros fundamentales como Pachacute, Quinkayupanqui o como Los Incas, nos permitió comprender mejor nuestro pasado. Ahora, lo que yo he sentido es que se le lee no tanto como se le debería leer. ¿Qué sientes tú frente a eso? En efecto, y creo que eso se puede decir para muchos más autores, ¿no? Sí. Historiadores, literatos, ensayistas, en fin. Hemos mejorado al respecto, aunque ese es otro tema, obviamente. Pero dentro de ese escenario a María se le lee mucho, digamos. Sí. Dentro de ese problema ha sido una autora muy leída y su celebridad probablemente tiene que ver con eso también, ¿no? Su capacidad de llegar a un público mucho más amplio. Esta historia del Tahuantinsuyo es casi un clásico de la historia. Sí. Es uno de los libros mucho más vendidos. Es una insignia del Instituto de Estudios Peruanos, además. Pero un libro que se lee así, con tanta información y que es capaz de ser apropiado por cualquier tipo de lector, yo diría que no es un libro que se escribe fácilmente. Es un libro que ella lo escribió casi un poquito más de los 70 años después de un recorrido previo, ¿no? Es un libro de madurez y esa madurez probablemente le permitió escribir de esa manera, ¿no? Es una historia fascinante la de la propia María Rostorovsky, que comienza, digamos, su carrera como historiadora con este Premio Nacional de Historia en este jurado. Me parece que porra ser el presidente del jurado, ¿verdad? Hay un fallo famoso que está junto con el libro Pachacutequín que ayupanqui y que tiene luego este paréntesis, ¿no? Que deja de investigar para dedicarse a su familia y que luego retoma la investigación. Y yo he estado en el Instituto de Estudios Peruanos y hay una cosa admirable, que es el fichero de María Rostorovsky, es decir, todo aquello que María Rostorovsky investigó y que nos queda por conocer. En efecto, es una historia fascinante, como dices tú, Raúl, su propia vida da para escribir muchas cosas aparte, bueno, si uno quiere tener imaginación y dar vuelo a guiones de series y de cine, bueno, ese es un personaje de María Rostorovsky. En efecto, su involucramiento con la historia, digamos, se da con buen pie, su primer trabajo en términos profesionales, si se quiere, es esta biografía de Pachacutec, que nace tanto por su propio interés de conocer a su propio país, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una mujer que sale muy niña de Perú y retorna alrededor de 20 años después, ya casada con una hija y aquí vuelve a ser una familia. Y, bueno, esa curiosidad, digamos, la lleva a revisar libros y finalmente se encuentra con porras, como tú decías, que la guía en un inicio, ¿no? Y termina escribiendo este libro importante. Aquí hay que resaltar quizás que es, no solo es historiadora en un contexto donde la disciplina como tal en el Perú recién está madurando, recién se está formando, hay muy pocos intelectuales dedicados a la historia, no hay una profesión como tal que te enseñe, digamos, el camino, sino que además es mujer, ¿no? Sí. Tú hablabas de que hace un paréntesis después del premio y antes del premio ella cuenta en algunas entrevistas que le hacen las dificultades propias que tuvo una mujer de su tiempo para dedicarse a la investigación y que después tendrá además, ¿no? La fortuna de ella quizás es que en parte era una mujer de la élite y eso sí le permitió, a diferencia, por ejemplo, de otras mujeres, dedicarle un poco más de tiempo a su pasión, a la historia, ¿no? Bueno, hemos visto hace un momento una foto pues absolutamente increíble de María Rostorovsky con Julio Kotler, ese dúo de parte, digamos, del grupo fundador del Instituto de Estudios Peruanos con Matos Mar, me parece, algunos otros nombres increíbles. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la figura de María Rostorovsky, además de su obra, que he leído yo con verdadera pasión, lo confieso, es que no se quedó en el estudio historiográfico para académicos, llegó al gran público, pero incluso dedicó su trabajo a la literatura para niños. Mis niños, mis hijos, leen los libros infantiles donde María Rostorovsky recoge los mitos del pasado de nuestro país y los disfrutan muchísimo, porque son libros muy bonitos, muy bien ilustrados y además libros que están muy bien escritos. Así es. Es parte, digamos, de esa voluntad de María Rostorovsky de acercarse a un público que no sea el académico, porque ella asumía que el académico de alguna manera ya tenía contacto con sus libros mucho más elaborados. Ella, además de estos libros para niños, era muy reacia, por ejemplo, a estos eventos mucho más académicos, los congresos, las conferencias en las universidades, iba obviamente. Pero prefería, ella decía, estar, por ejemplo, en las Lima Sur, en la Lima Norte, cuando alimentaba en los colegios, en las escuelas, los profesores, tener contacto con este tipo de población que no necesariamente tenía acceso a sus libros, porque sentía que era una población que estaba interesada en su historia y que los historiadores profesionales no sabían contarla, no sabían introducirla en textos escritos ni manifestarla. Entonces, ella tenía esa ambición y tenía una cosa muy innata de llevar a este público y, en efecto, finalmente lo trabajó también en una serie de libros para niños, unos cuentos muy bonitos que publicó el Instituto de Estudios Peruanos. De acuerdo. Una última pregunta, Marcos, que nos está venciendo el tiempo. Si uno quisiera entrar a la obra de María Rostorovsky, por supuesto, el Instituto de Estudios Peruanos tiene su obra completa en esta colección monumental de libros de María Rostorovsky, pero si quisiera entrar a la obra de María Rostorovsky, ¿cuál es el itinerario que debería seguir? Ah, esa es una gran pregunta. Depende de las edades, quizás, ¿no? Ahí tienes ya los libros de los cuentos. Sí. Creo que para comenzar es una buena introducción a esta historia del mundo andino que ya nos ayudó a descubrir, el mundo andino prehispánico del siglo XVI. Historia del Trawantinsuyo es un clásico, un libro fundamental, creo, para entender este momento histórico de los Andes, antes de la conquista. Bueno, y hay un derrotero que va desde las obras escritas sobre la mujer en este contexto del mundo andino, la ciencia, la tecnología, la pesca, la costa peruana. En realidad es un itinerario que te da muchas puertas de entrada, ¿no? Depende de los intereses, y creo que eso es lo fundamental, creo, de la obra de Rostorovsky, ¿no? Y te puede permitir entrar por varias puertas, ¿no? Dependiendo de lo que tú busques o lo que te interese, ¿no? Totalmente. Yo soy, creo que ha quedado claro en la entrevista, un apasionado de la obra de María Rostorovsky. Yo le debo mucho a Pachacutequinka Yupanqui porque a mí me sirvió, digamos, la información de ese libro para un libro que escribí yo, la favorita del Inca. Y creo que es un homenaje pequeño, pero, bueno, muy sentido y muy merecido para María Rostorovsky. Marcos Garfias, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, es un gusto conversar contigo, espero que nos hablemos pronto. Que estés muy bien. Sí, Raúl, tendrás diez segundos, si me permites. ¿Cómo no? Sí. El Instituto de Estudios Peruanos, entre el quince y el dieciséis de agosto, organiza un seminario muy importante, es un seminario internacional, Perú y América Latina, en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Vienen especialistas de distintas partes de la región, precisamente para analizar qué ha pasado en nuestra región producto de la pandemia, ¿no? Tanto en la economía, la salud pública y el poder mismo que nos enfrentamos después de estos dos años de pandemia, ¿no? La información está en la web del IEP, creo, ¿no? En efecto, en la página del IEP, Facebook Live se va a transmitir al público que desea interesarse y, bueno, está ahí la programación también. Buenísimo, Marcos. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. A ti, Raúl. Un abrazo.